Como yo era tan pequeño Cuando desapareció No sabía qué aspecto tenía mi padre Solo sabía cómo sonaba Y aquello lo sabía muy bien La voz de mi padre era tan profunda Tan imponente Que me reverberaba en las costillas Y hacía temblar los utensilios de la cocina ¡Gracias! ¡Gracias!